La gira de trabajo que realizó la semana pasada el presidente de la República Jimmy Morales por Estados Unidos, cerró con encuentros entre el gobernante y empresarios, funcionarios israelíes y comunidad judía, además de la cita con el mandatario estadounidense Donald Trump, recordó hoy el vocero presidencial James Heyman. Así, los diálogos versaron sobre seguridad, migración y cooperación, precisó Heyman al término del Gabinete General de Gobierno celebrado esta mañana. La gira emprendida por Morales en Estados Unidos tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de la cooperación para el progreso del país. El viernes, durante el acercamiento con su homólogo estadounidense Donald Trump, Morales dejó clara su coincidencia en temas relativos al Plan Alianza para la Prosperidad, lucha contra la corrupción, migración y gobernabilidad democrática en Venezuela. Los temas que se trataron fueron relacionados a temas de migración irregular, temas de seguridad, temas de prosperidad. También se conversó sobre el traslado de la Embajada de Guatemala hacia Israel. Se conversó también sobre el fortalecimiento de la democracia en Venezuela y la gobernabilidad democrática de ese país. Estos fueron los puntos principales destacados en esta reunión de trabajo. Heyman, así mismo se refirió a la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A decir del portavoz, es un tema de país necesario para dar pasos firmes en el fortalecimiento de las instituciones de Estado. Hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones, hacia el fortalecimiento del sistema de justicia, no solamente del Ministerio Público, sino que también de otros sistemas como de la defensa público penal, del sistema de investigación desde la misma Policía Nacional Civil, que hace los primeros pasos hacia la investigación público penal y de todo el fortalecimiento del sistema de justicia como tal.